bueno gente para todos mis amigos de provincia de lima que quieran comprar con más facilidad esta vez te quiero mostrar nuestra página web donde ustedes van a poder comprar de manera segura transparente todos los productos que vendemos en la tienda y te voy a decir cómo sígueme por favor te muestro bueno gente van a visitar www.ironracingshop.com automáticamente le va a llevar a nuestra página web aquí en nuestra página web van a poder encontrar las categorías en la cual nosotros vendemos lo que sería por ejemplo kit arrastre baterías para motocicleta aceite para motocicleta lo que es para competencia como es el acelerador rápido se sede y bobina la bujía un cabrador racing filtros de aire aditivos para motores no por ejemplo aquí tenemos el producto más famoso que tenemos que es el engine flow shooter aquí tenemos el producto la descripción y el precio claramente por lo cual ustedes van a poder si desean pueden comprar el producto a través de whatsapp como ustedes ya lo saben hacer y acá abajo tenemos toda la descripción del producto con las fotos incluidas todo detallada para que ustedes puedan tener de manera clara precisa el producto todos los productos que nosotros ofrecemos kit arrastres baterías para motocicleta aceites para motocicleta carburadores lo que más nos piden nuestros amigos las llantas en la marca tumblo la medida el precio correctamente con su descripción de cada producto la alfa 14 sport max roald sport 200 tenemos aquí todo amigas para cualquier compra o consulta pueden hacer clic al botón del whatsapp que está en la página web y automáticamente le va a redireccionar a mi número de whatsapp y yo con mucho gusto a ustedes voy a poder atenderlos con total transparencia confianza y seguridad que ustedes se merecen como clientes así que nada amigos ya saben que pueden comprar los productos a través de la página web así que nada saludo con cuídense mucho